La verdad que este año fue un año muy difícil, un año complicado en lo económico, porque la situación que está viviendo el país creo que fue muy duro, pero creo que vamos a cerrar un buen año, creo que lo vamos a culminar bien. Así que estos últimos días hemos recaudado, hemos andado bien, así que vamos a terminar un año bien. Es decir, la gente de alguna manera acompañó siempre, un domingo un poco más, me estoy refiriendo a gente que va a primera división a nivel local. Sí, sí, durante el año la gente que va a la cancha siempre es la misma, o sea, durante todo el año nos acompañó la gente, de local siempre la misma gente. Bueno, después en los octavos finales, por supuesto, nos acompañó el doble de gente, ni hablar en la final. O sea que por eso, con esa cantidad de gente que fue a la cancha en los últimos partidos, creo que vamos a hacer un año bueno. Es decir, un año bueno en el sentido económico, digamos, que va a redondear como para quizás no salir con pérdidas. Exacto, exacto. También tuvimos los bailes del Senma, de Egresado, que lo hicimos nosotros. Nos queda el baile del IPEM, que también tenemos la cantina nosotros, o sea que ya con ese puchito más vamos a lograr terminar el año bien. Es decir, se ha trabajado con un grupo de gente que hay días en fechas, en eventos y en la parte deportiva, que han sido más cantidad de muchachos para trabajar y otra vez han sido menos. Sí, sí, la realidad es esa. Por ahí hay gente que no puede ir a trabajar por el trabajo personal que tienen, o sea, y bueno, nos vamos arreglando con los que estamos acá más disponibles. Y bueno, los chicos cuando pueden ir a darle una mano, van. En lo deportivo, bueno, si bien ya van a hablar los chicos jugadores, pero como dirigentes ustedes algo ya habíamos anticipado cuando salió campeón Belgrano. Sí, sí, la verdad que en lo deportivo también fue un año difícil, un comienzo difícil, más allá que nosotros perdimos el primer campeonato por muy poquito en la cancha nuestra. Bueno, el otro año se volvió, o sea, el siguiente campeonato se empezó con las pilas recargadas, como quien dice, con todas las mismas ganas que empezamos el primer año. Y bueno, se logró, se logró el campeonato. Pero creo que si no se hubiese dado, creo que las cosas también no estaban mal hechas. O sea, el campeonato te da una felicidad, te da cosas, pero si vos no lo hubiésemos logrado, creo que lo que hicimos no estaba mal, pero tampoco hubiese servido si no salíamos campeón. Yo te pregunto qué va a pasar el 6 de diciembre cuando venga la asamblea, Sergio, si vas a seguir o no. Pero bueno, Osvaldo, también desde tu punto de vista, un poco ya más tranquilo, más relajado, porque en el momento que terminó el partido te hicimos una nota rápido y bueno, la emoción antes que nada, ¿no? No es fácil hablar después de lograr un triunfo tan merecido, creo, porque lo peleamos todos y bueno, que nunca se le había dado a Belgrano. Si me acuerdo la nota fue, no estuvimos por ahí a la altura, pero son momentos especiales. Y bueno, como dijo Sergio, yo creo que el año fue difícil, lo coronamos con un campeonato muy bueno y no salimos campeón del año por cosas del fútbol, por penales, porque el fútbol es así. Fuimos superiores en los dos partidos, pero los penales nos jugaron en contra. Pero estamos, yo de mi parte, con recontra satisfecha. Yo creo que así es y eso que decía vos, no tuviste la altura por la emoción, yo creo que ahí está la altura, ¿no? Es decir, cuando uno larga el ánimo por una emoción o por una tristeza. Y creo que así se vive, uno vive el fútbol de esa manera, ¿no? Es decir, creo que está bueno que uno se pueda emocionar por algo que se lucha como ustedes, que ponen seguramente tiempo, que ponen plata, que no reciben nada a cambio. Y creo que eso es, por eso la emoción cuando se logra un campeonato, ¿no? La verdad que es así, ese momento de emoción uno se acuerda de todo lo que vivió en el año. Y más de todo, todo lo que uno deja, deja la familia, deja un montón de cosas. Y bueno, y ese momento cuando un festejo te vienen a recuerdo todas esas cosas. Entonces por eso es la emoción que uno siente en ese momento. Ningo, ¿cuánto tiempo como presidente del club? No sé, un montón. Pero no me acuerdo si arrancamos, no sé, de que empezamos había sido en el 2006, creo. Después que armamos la comisión, no me acuerdo, después había sido en el 2009. En el 2002 inauguramos el salón y hacía tres años que veníamos a la aburrir, así que 2008, 2009. Ahí fui siempre presidente. Bueno, hasta la fecha, porque tengo entendido que renunciás a la presidencia, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo sigue esto? No, no me corren eso, no me quieren más. Ah, ¿ellos o hay otros? No, 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 ya, lo habíamos hablado con ellos antes, yo no lo dije en la otra nota acá porque, bueno, porque faltaba la final, por ahí no se podía hablar mucho. Ya estaba decidido, más allá de salir campeón o no, yo me iba, le había dicho a Sergio, un hocico. Bueno, que la lucha en ellos, son más jóvenes y me quiero tomar un descanso, los voy a ayudar, si siguen ellos los voy a apoyar en todo lo que pueda, pero bueno, por lo menos estar un poquito más lejos, más... Claro, no están con tanta presión, digamos, ¿no? Sí, sí, no tenían que disponer, buscar, qué sé yo. Como presidente o como ex presidente, ¿qué crees que no hiciste o qué crees que estuvo bien o estuvo mal en este tiempo? Como presidente hablo, ¿no? No sé, la verdad que lo que hice, si hice algo mal, lo hice sin querer, obvio. Por algo, haces algo, si no haces nada, no haces nada mal. Todo lo que hice lo hice queriendo al club y buscando lo mejor para el club. Por ahí me equivoqué, por ahí soy burro, por ahí he discutido con gente que he llegado a tener problemas. Y por ahí tuve razones, no, por ahí, si vos me decías, a principios de año tuvimos problemas porque no nos pusimos de acuerdo, hay gente que no quería el técnico, nosotros lo bancamos y nos dio el campeonato, se dio. Si no se hubiera dado, tal vez estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, esas son las cosas que por ahí tenés que tomar determinación y junto con la comisión, que por ahí no era yo, sino eran todos los chicos. Me acuerdo en una época cuando empezó, en febrero, marzo, que empezaba el campeonato, y bueno, nos bancamos a Escobar porque la comisión nos bancó a Escobar y se decidió seguir con él. Bueno, hoy salimos campeón. Entonces yo hoy le tengo que agradecer a Escobar, eternamente agradecido, y bueno, más vale a los jugadores. Digo, a veces uno ya, hablando un poco más complejo, y vos citabas a Escobar, creo que el miércoles o jueves viene, ojalá podamos hacer una nota, me prometió que sí, ¿por qué un tipo que tomó un equipo el año pasado en momentos muy difíciles, cuando pasaron dos técnicos, llegó y acomodó el equipo como pudo, terminó cuarto en el campeonato el año pasado, y se ha tan resistido cuando peleó y ganó todo, ganó todo lo que se jugó este año? Escúchame, después, quedamos cuarto el año pasado, era preparador físico, era utilero, era, hacía todo esto, era solo, y era remisero. ¿Y por qué es tanta resistencia? Bueno, yo no sé, porque la gente por ahí, no sé, no lo quería, había gente que realmente no lo quería, y hasta no hace mucho tiempo atrás, era cuestionado. Espero que hoy, bueno, si ellos siguen, no sé si habrá otra lista, no sé cómo será, yo de mi parte, ojalá siga, yo le daría, si fue un federal o lo que sea, creo que es un muy buen técnico, por algo tiene títulos, no es que nunca ganó nada, no salió campeón con Belgrano, tiene otros títulos más. El sábado, ¿verdad que después del partido de Belgrano tuviste ya un poco como decir, pucha, ¿para qué me voy? ¿lo pensaste, lo repensaste o no? No, 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 no era una chicana jodiendo con los muchachos, no, 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 mi decisión estaba y no, nunca pensé, me va, me obvio que me va a costar irme, son muchos años, lo voy a extrañar, ya el domingo me fui al partido de la chica, estaba en la casa, andaba medio mal físicamente y, bueno, no fui. Pero sí, son muchos años y ir todos los días, ir todos los días, es como, qué sé yo, por ahí digo voy más a Belgrano que a la casa de mi viejo, y bueno, y sí, me va a costar no ir o no tener el ruido ese todos los días de qué hacer, qué vamos a hacer, porque es una cosa que te lleva a... Y va a costar relajarte, sí. Y sí. Sergio, el 6 de diciembre hay asamblea, hasta el 1 de diciembre había fecha para, fecha límite para presentar otra lista, ¿hay otra lista, como se dice esta manera, que hay como dos o tres listas, o hay solamente un oficial que se está armando? No, por el momento nosotros no nos hemos enterado de nada que haya otra lista, de no ser rumores que andan en la calle, ¿no es cierto?, que es lo mismo que deben saber ustedes. Nosotros ahí estamos armando una lista para mañana a la noche recién la vamos a estar definiendo para ver quiénes son los que van a seguir y quiénes son los que se van a sumar. Que sería la lista oficial, digamos. La lista oficial, sí, esa sería la lista oficial, la lista que está actualmente. No hay mucho tiempo para pensar porque terminó el domingo, el 6 ahora está en la asamblea, ustedes se reúnen este día martes por la noche, seguramente ya habrán consensuado. De que no haya más presentaciones de lista, que sea la oficial solamente, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Sigue Escobar, agarra en el provincial, agarra en el federal? ¿Cómo es la historia? Bueno, o sea, la idea, si sigue la lista esta que tenemos nosotros, en primer lugar es hablar con Escobar. El jueves nos estaríamos juntando con él a hablar para ver cuáles son las pretensiones de él. Y bueno, si llegamos a un arreglo, por supuesto que nosotros el técnico sería Escobar. ¿Y después en cuanto a torneos que accede el granón? El torneo se estaría jugando, el torneo amateur, ese sería el torneo que estaríamos jugando. O sea, me estás confirmando que van a agarrar el federal si es que esta lista se confirma. Exactamente, si es que esta lista se confirma, estaríamos jugando. Está confirmado porque la semana pasada había que confirmar. O sea, el torneo está confirmado. O sea, está notado en el torneo. Está notado en el... Sí, yo hablé con Tosolini y después te dije, vosotros, mierda, ¿por qué? Y había que confirmarlo, sí o sí, porque si no perdía la plaza, Río Cuán. Exactamente. No hay mucho para pensar porque en enero hay que comenzar pretemporado o antes. No tengo entendido que Escobar quiera arrancar y si sigue el 15. Otros dicen que no, vamos a hacerlo más adelante. Pero jugadores de lo que se han ido, de lo que han pasado por acá, ¿qué piensan ustedes que puede llegar a pasar? Y nosotros estamos hablando hoy esta mañana, estuvimos hablando con Cristian y con Ramiro. Más tarde lo vamos a ir a ver con él a Mosele y a Campestey, que todavía están acá. La idea, y bueno, Nicolás del Sol se fue el domingo, el sábado, por donde terminamos de jugar, se fue al pueblo de él. Así que es arreglar, la idea nuestra es arreglar con los chicos que estaban. Con Pitti, por ejemplo. Primero con Pitti, hablar primero con los chicos que estuvieron jugando. Bueno, si arreglamos con el mismo plantel, seguiríamos con el mismo plantel. Lo único es que Cristian por ahí, hoy esta mañana estuvimos hablando con él y no quiere jugar el torneo, quiere descansar. Si lo tenemos en cuenta para la Liga, sí vendría para la Liga. Gracias, Sergio, como siempre, seguramente estaremos cerca. Osvaldo, seguramente, bueno, de mi parte, en cuanto a los medios, va a ser la última vez que te puedo hacer una nota, por lo menos en el transcurso de este año. Seguramente antes haremos una nota. Pero, ¿qué mensaje para el hincha, para los amigos, jugadores, familias? Y para el hincha, para todo, agradecerle que me hayan bancado todos estos años como presidente y los jugadores que sigan poniendo el hombro a los locales, principalmente, que sigan poniendo el hombro y dando todo para el club como lo dan, que son unos chicos bárbaros, tanto los más grandes como los pibes que vienen empujando de atrás. Y nada, agradecer a Begrano, agradecer a los chicos de la comisión, porque sin ellos no hubiera hecho nada tampoco. Yo era de una comisión y no los nombro, porque son muchos, me olvidé de algunos que me van a retar, así que... Pero no, agradecerle a todos y bueno, y desearle la mayor suerte y que me tengan en cuenta para que les haga falta. Seguramente, bueno, y la gente espera también, si es posible, en transcurso del año que viene, de que estén los vestuarios, ¿no? Porque creo que eso es lo que se está exigiendo desde la liga hoy día, ¿no? Sí, sí, o sea, la idea es esa. El año que viene, por ahí continuar con los vestuarios, que es lo que más necesitamos urgente. Bueno, por ahí esperemos que se sume gente para que colabore con eso y bueno, y podamos terminar esos vestuarios que tanto ansiamos. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Roque. Un saludo a todas las leyes.